¿Cómo se siente hoy? Mire, le traje el desayuno arriba. Eso es. No tengo hambre, gracias. Pero tiene que comer, es por su bien. Mire. Mire, tome su desayuno. Y después tendrá que tomar su medicamento. ¿Qué parte de no tengo hambre, no entiendes? Oiga, ¿por qué hace eso? Quiero salir de este lugar, sácame, por favor. Quiero irme, no estoy enferma. Oiga. ¿Qué no ve que no estoy loca? Por favor, quiero largarme de aquí. ¡Ayúdenme aquí! ¡Ayúdenme ya! No soy enferma, maldita sea, no quiero comer. ¡Ayúdenme, por favor! Maldito sea todo, quítenme tus asquerosas manos. No me toquen, infelices. ¡No me toquen! Suélteme, no estoy loca. Quiero salir de este lugar imbécil. Suélteme, ya. Cuando su madre trajo a la señora Zuleiha, atravesaba una grave crisis. Tal grado que se ha cortado las muñecas. La situación en la que está es tan grave que podría causarle la muerte incluso. Doctor, quiero ver a mi esposa. Solo le pido esto, por favor. Entiendo su preocupación, pero por ahora no es posible. Si entra a verla ahora, empeorará la situación. Entienda que mi esposa no está enferma. La razón de su situación es otra, pero no está. Generalmente vemos esta reacción de los familiares, señor. No entiendo, no es algo fácil de aceptar. Pero mire, déjeme explicarle la situación. Doctor, mi esposa está sana. Veré a mi esposa ahora, ahora. Como médico, no autorizaré que la vea, así que discúlpeme. ¿En verdad? Señor Demir. ¡Zuleja! Señor Demir. Señor Demir. ¡Zuleja! Señor Demir. Dígame dónde está mi esposa. ¡Zuleja! Señor Demir, comete una equivocación. Déjeme. Deja de gritarme las timas. Señora, controla a su esposo. No, no estoy loca, por favor. ¿Qué hace? Demir. ¡Déjenla! Espere, señor Demir. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No toquen a mi esposa! Muy bien. Tranquilo, señor. Señor Demir, calma. ¡Sácame de este infierno, por favor! ¡Sácame! ¡Sácame ya! Mi amor. Vamos a casa ahora. Está bien. Te hicieron algo malo. Señor Demir, no cometa un error. ¡Sácame ya! ¡Sácame ya! ¡Sácame ya! ¡Sácame ya! ¡Sácame ya! ¡Sácame ya!